¡Muchas gracias! 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 ¡Corre! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Santiago! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡P 개념! ¡Bien! ¡Temino que el cubano esta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuelo! ¡Ya está avisado por ahí, estaba! Oh, 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 oh. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo a segundo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Saque al equipo! ¡Saque al equipo! ¡Saque al equipo! ¡Vení! ¡Francho! ¡Francho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. ¡Gracias! ¡Balá, Bala! ¡Bala, Bala! ¡Bala, Bala! ¡Bala, Bala! ¡Dale, Bala! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! ¡A la mano atrás! ¡Ojo! ¡Vamos! 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 ¡Venís, venís! ¡Lamante, el peque! ¡No lo dejéis recibir! ¡Venga, venga, venga! ¡Lizca! ¡No lo dejéis recibir, carajo! ¡No lo dejéis recibir! ¡No lo debéis recibir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡S punk! ¡Gracias! ¡Gracias personal! ¡Mete fuerte de nuevo! ¡Ale! ¡Esta! ¡Fue! ¡Epa! ¡Epa! ¡E! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, Pablo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dobla el 9, Fermi! ¡Dobla el 9! ¡Sale! ¡Sale! ¡Marcha! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Flaco, flaco, de salta! ¡Flaco, de salta, flaco! ¡Flaco! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! la gente Dodiero Dodiero en el medio, Santi Sete fuerte, bien, feroz ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la tarjeta! 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 ¡Vamos! Son dos… Igual, Maxi, igual, igual. ¡Voy, venga! ¡Vámonos! Ni mores. Juntan a cupboard yo, digo! ¡És! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, andá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, andá! ¡Vale! ¡Dale, andá! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!